Esta tarde los alumnos del Instituto Nacional volvieron a tomarse este recinto educacional. Recordemos que durante la madrugada se registró un incendio y esto provocó que los jóvenes abandonaran el recinto que ya estaba tomado. Esto provocó fuertes reacciones del rector, pero de la alcaldesa también de Santiago Centro, Carolina Toa, señalando que no iba a permitir nuevas tomas al establecimiento por el peligro que estas suponían. De hecho, había unos 60 jóvenes tomándose el recinto cuando se inició este incendio que finalmente afectó a una bodega del Instituto Nacional. Sin embargo, durante la tarde, y esa es la novedad, ya le vamos a estar contando, se tomaron nuevamente los jóvenes el Instituto Nacional. Veamos la nota de lo que sucedió con este amago de incendio durante la madrugada. A partir de este episodio voy a plantear que debemos hacer un cambio en la manera de tratar estas situaciones y no aceptar posteriormente, después de esta situación, nuevas tomas. Fue la determinación categórica por parte del municipio de terminar con las ocupaciones en los colegios. La madrugada de este martes hubo un amago de incendio en las inmediaciones del Instituto Nacional, lo que movilizó a cinco compañías de bomberos al recinto. Y pese a que no hubo lesionados, la emergencia fue concluyente a la hora de decidir que no se permitirán más tomas en la comuna. Las autoridades señalaron que el hecho puso en riesgo a los estudiantes de la toma y además indicaron que estos no cumplieron con el compromiso de cuidar su colegio. Lo que sí sabemos es que hay tres fogatas focalizadas que no se justificaban en ese lugar. Una en las catacumbas, en el Zócalo y en ese pasillo que causó un daño muy importante. ¿Una de esas fogatas había dado inicio al fuego, usted cree, cierto? Ciertamente, una de esas fogatas dio origen al fuego que dio pie a que llegaran cinco compañías de bomberos. No podemos, producto de la movilización, tener establecimientos que se incendien. Personas ajenas a los colegios que están ahí, pernoctando que desconocemos quiénes son, solo sabemos por su aspecto que no son menores de edad. Incidentes como el de anoche en que se provocó un incendio y que además vienen a reiterar otros incidentes que ha habido en otra situación. Los alumnos que se encontraban en la ocupación al momento del inicio de las llamas niegan todo tipo de responsabilidad en el hecho. Nosotros no podemos decir por qué se originó el fuego, ya que eso está en manos de los bomberos y de parte de carabineros. Nosotros lo único que podemos garantizar es que los alumnos de la toma, por lo menos, no fueron, ya que nosotros estábamos en cargo de la guardia y nosotros vimos que están todos los alumnos de su respectiva sala y la mayoría durmiendo. En un recorrido por la zona afectada por el amago de incendios, se constató los daños en el sector de las entradas a las catacumbas del recinto por el fuego y también del estado del Instituto en sí tras los días que ha permanecido en toma. Botellas de alcohol, un televisor del cual no se sabe el paradero y paredes rayadas, es parte de las pérdidas contables, las que superarían los 15 millones de pesos. Las supuestas fogatas que se habrían encendido al interior del Instituto Nacional habrían originado la propagación de las llamas. Sin embargo, la situación está siendo investigada. Lo primero que hicimos fue despertar a todos los alumnos y tratamos de controlar un poco el siniestro por parte de un extintor, el cual no funcionó, y una manguera que al momento de conectar y dar el agua se rompió. Desde el 2011 que se fueron destruidas, nunca han sido repuestas ni las mangueras de bomberos ni los extintores. De hecho, nosotros en propia enfermería retiraron los extintores y nunca han sido repuestos. Los extintores se llenaron la semana pasada y el agua potable nunca ha sido problema en este colegio. Ello lo demuestra esta fogata que fue apagada por ellos mismos con mangueras del propio Instituto Nacional. Desde el viernes pasado, el emblemático establecimiento se mantenía en toma como una forma de mostrar la disconformidad de los estudiantes con la reforma educativa que impulsa el gobierno. Y pese a que la medida se determinó tras una votación general, de aquí en adelante la opción de efectuar... ¡Gracias!